Si yo no tengo claridad, tengo cegueras, no veo los errores ocultos que tiene el terreno, pues voy a cometer por desconocimiento errores que me van a salir muy costosos como que después. ¿Me entendieron? Eso es como cuando yo veo el terreno y digo, pero ¿cuáles son las cosas que tiene el lugar que me afecta a mí? Vamos a comenzar con la primera, vamos a comenzar con la primera, vamos a ver. Lo primero que voy a evaluar es el ancho. Si yo mido el terreno de aquí a allá, ¿cuánto tiene? Porque sé que en la medida que puedo colocar un parqueo, dos parqueos, tres y cuatro, según la cantidad de parqueo de 2.45 que pueda lograr, es la cantidad de apartamentos que voy a hacer aquí. Pero si este parqueo que va a comenzar en la acera y va a terminar aquí, ahí hay cinco metros, le puedo colocar cinco metros más aquí y allá. O sea, quizá mis apartamentos son los únicos que tienen un parqueo uno atrás del otro aquí, porque analizo ese, ese, ese y ninguno lo tiene. Entonces, si yo tengo un parqueo uno atrás del otro, ya estoy gastando menos en construcción, porque el parqueo me sale gratis, Magali. Ya estoy gastando menos y ya el otro me siente con más valor, porque tienen que parquear el carro afuera. Ya cualquier familia básica que está iniciando tiene dos vehículos, entonces, ¿dónde lo van a parquear? Entonces, veo un apartamento que no lo quieren rentar, que no lo quieren comprar, o que quieren pagar muy poco, y es simplemente por el hecho de que el apartamento no tienen cómo guardar el carro que acaban de comprar nuevo, que es su sueño. ¿Cuánto me cuesta un apartamento? Un parqueo cero, porque su espacio va así, entonces, reduzco el espacio, gasto menos, y doy las cosas que el otro valora, porque aquí es escaso. Que es muy diferente a yo hablar de parqueo en una zona que no es la romana, que es un pueblo que da jabón, ¿entendió? Que es una zona de San Juan, que está menos desarrollada. No es que el jabón sea desarrollado ni San Juan, sino que sencillamente no están al nivel de esa zona que tiene la romana. Entonces, lo que tiene que pasar es eso. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me puede escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en WhatsApp y también en YouTube. Para yo poder entender a profundidad sus situaciones, sus preguntas, sus dudas. Me puede escribir ahora mismo, en este momento, tanto en el chat de WhatsApp como en YouTube. Yo voy a leer todos los comentarios. Magali, aquí en La Romana, cuando vamos a analizar el terreno, lo primero es entender cuál es el objetivo del proyecto. Calderón, yo compré este terreno hace poco, ya tengo los títulos, pero yo quisiera sacarle provecho. De qué manera el dinero que invierto, pues se lo saco como que al doble, a corto y a largo plazo. Eso es lo primero que pensar. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases en que vamos a convertir este lodo como que en oro? Lo primero es evitar el camino incorrecto. ¿Vale, Sormosi? Ustedes lo conocen mucho que están en internet. Que la primera forma del éxito es simplemente identificar los tres factores, las tres cosas que si las dejo de hacer, este proyecto fracasa. Vamos a entender la primera. Ustedes que están viendo el video, lo analicemos. La primera cosa que hago que fracase el proyecto es cuando tengo una mala distribución de la tierra, cuando tengo una mala distribución de los espacios, cuando no aprovecho bien el terreno. Normalmente cuando meto pasillos de mar, paredes de mar. Y cuando hago apartamentos, que esa distribución son iguales a lo que ya sí está en el mercado. O sea, me hagan una guerra de precios. Si yo puedo entender ese simple ejercicio, voy a saber que cuando voy a hacer una evaluación en el terreno, tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco estructuras diferentes, cinco opciones, cinco caminos, ¿ok? Cinco conductos que me puedan llevar, número uno, aprovechar el 100% de la tierra, sacar la mayor cantidad de apartamentos posible en todo el terreno. Porque si meto mayor cantidad de apartamentos en el terreno, voy a dividir lo que me costó el terreno entre la cantidad de apartamentos. O sea, que si me costó tres millones y yo hago tres apartamentos, pues entonces cada apartamento me está saliendo un millón de terrenos. Pero si el terreno me costó tres millones y yo hago seis apartamentos, pues me está saliendo la mitad. Entonces ya me gané 500 mil, sencillamente porque supe cómo distribuirlo. Lo mejor que yo en este primer elemento, es que lo hacía en función a mi gusto. Ah, Calderón, yo siempre soñé, yo tenía un apartamento más grande, porque mi niña yo vivía en un apartamento chiquito en Nueva York. Sí, sí, pero es que no es usted que va a rentar o a comprar, Magali. Es el mercado que está allá arriba. Y ese mercado que está allá afuera, está pasando un carro por aquí ahora mismo, está habiendo opciones, se está dando cuenta que por aquí todos son iguales. Entonces, ¿cómo yo hago algo diferente? Uno, y el siguiente paso es que esté por debajo del peso. En mi proyecto de apartamento, yo tengo que tratar, Magali, de aprovechar la pequeña inclinación que ya tiene el terreno. Lo que pasaba antes era que llovía, yo no definía muy bien cómo iba a correr el agua, y el terreno adentro se me inundaba. Entonces, si yo sé que estaba un poquito inclinado, porque la parte de atrás ya está un poco más alta, aprovecho esa misma pendiente, la mantengo, de manera que todo el agua que va a recoger la lluvia, como ahora, baje a través de los aguas pluviales, y yo aquí nunca tenga problema de inundación. Lo que estoy buscando con el terreno es simplemente bajar el movimiento de tierra, que no tenga movimiento de tierra, porque tengo que hacer un presupuesto que me salga a mejor precio. ¿Entendido lo otro? Voy a identificar cuáles son los suministros. O sea, ¿qué son los suministros? Es como yo alimento de agua, de luz, de gas, y de internet. Ese terreno, ¿cómo estamos? Ese terreno, por el camino más fácil. Entonces, si lo voy a subir, si lo voy a elevar, mi edificio tiene que ser un poco más alto que el que está allá atrás. Ese edificio que está allá atrás, que ya tiene unas alturas en la ventana, de verlo, yo sé por la experiencia que el entrepiso de ese está más o menos a 250. Entonces, yo mi nivel de edificio, no lo voy a comenzar el nivel de él, sino un poquito por encima, un metro, 80 centímetros, de manera que los apartamentos míos, las ventanas mías queden por encima o por debajo de la de ellos. Y como voy a subir cuatro pisos, pues yo también me liberé. También tengo que hacer que la estructura, Magali, sea segura. El suelo aquí, aquí el suelo, este suelo, el suelo tiene un nivel distinto de mecánica de suelo que en otro sitio como en Santo Domingo o en Puerto Plata o en Dajabón o en Santiago, es diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? El error que pasaba antes, era que yo no sabía con claridad a qué profundidad debe de ir la zapata, no sabía qué tanto debía bajar, ¿ok? Y como no bajaba lo suficiente, el edificio se apoyaba en un punto donde todavía el nivel de compresión no era adecuado. En español, había un asentamiento, o sea, el muro bajaba y al muro bajase, se agrietaba la estructura y había un fallo y podíamos tener un gran accidente. Entonces, ¿qué debe de pasar? Ya que voy a subir uno o dos, tres, cuatro pisos, ¿de qué manera? Analizo los puntos donde va hasta la carga, que van a ser los perímetros, aquí atrás, analizo los puntos en los perímetros y voy definiendo en esos puntos una triangulación para ver cómo es el suelo abajo, cuál es el nivel de infiltración que tiene el suelo, cuál es el nivel de compactación, qué tanto puedo bajar, porque una cosa es bajar para construir una casa de un piso como esta y otra cosa es bajar para construir una casa de tres pisos, cuatro como aquel. Yo tengo que calcular de manera que el edificio sea no seguro, sino muy seguro y que el arquitecto que lo está desarrollando pueda dar una garantía estructural. Todo esto, yo lo explico, pero yo me encargo de todo, de la A a la Z. es para que vayan aprendiendo conmigo y para que tengan idea. Vamos a estructurar, vamos a estructurar la medida del espacio hacia allá. O sea, ¿qué tanta profundidad yo puedo lograr hasta allá? Eso es lo primero, vamos a contar. Si yo lo puedo llevar en un plano hasta aquí, a partir de este nivel es que va a comenzar la primera línea de apoyo del parqueo, porque todo va a ser parqueo hacia allá, una, dos, tres y cuatro, todo va a ser parqueo. Entonces, si ya yo sé que voy a colocar los parqueos aquí, la primera cosa que me daña son los entornos. Si yo sé que de este lado no tengo ventana y de este lado tengo mucha ventana, voy a tratar de que mis ventanas no estén colindando una con otra, sino que la ventana estén colindando aquí. ¿Me doy a entender? Para que no coincidan con la ventana, yo puedo ir diseñando mi fachada hacia adentro y no estén de frente. Es el punto número uno, porque si no se rompe la privacidad. ¿Me van entendiendo? Entonces, la primera cosa que voy a hacer es tratar de estructurarlo así, ¿ok? Por etapas. Voy a medir el nivel de altura del suelo. Aquí yo no tengo que rellenar mucho. Aquí mi nivel de altura de suelo aún me está dando por encima del nivel de la calle. O sea que posiblemente yo no tengo necesidad de gastar, de gastar. ¿Me entendieron? Lo tercero, que tengo que evaluar en todo el borde, todo el borde, yo voy a analizar en qué lado Yo voy a analizar, Magalice, ¿de qué lado es que entran las personas? Porque si yo sé que vienen en esa dirección, pues voy a tratar de la fachada que voy a hacer en mi edificio orientada a la fachada principal y si vienen de este lado por la fachada principal no voy a poner la salida de basura aquí porque entran por aquí. La voy a poner en el otro borde. Si vienen de ese lado hacia allá no voy a poner el control eléctrico ahí ni el control de gas ni la línea de mantenimiento. La voy a poner del otro lado. Entonces, ¿por qué me conviene ponerla del otro lado? Porque del otro lado tengo mayor cantidad de ventana, por ende voy a tratar de procesar la ventana al lado izquierdo porque lo voy a elevar a cuatro pisos de manera que arriba no tengamos tema de privacidad o de ventilación porque ya viene por aquí y eso lo alineo al sol. Me doy intento. es muy importante mantenerlo así. Tengo que también entender que en mis apartamentos necesito que solamente la fachada sea atractiva. Lo que van a ver en el proyecto, lo que van a sentir es que vamos a verlo así, vamos a analizar. Cuando yo hago un esquema o ya hago un esquema estructural, no hay forma de que puedan ver Magali la parte de atrás del edificio ni que puedan ver la parte de adelante sino que sencillamente están viendo lo que es la fachada. Decía así en mi presupuesto le voy a poner mucho enfoque solamente a la fachada que es el 25% de las caras y el otro 75% que no se ve pues sencillamente no lo hago. Lo hago básico porque voy a estar tan pegado a los otros edificios que ni se nota. Me va entendiendo Magali. Otra cosa que veo aquí muy importante son los linderos, la separación que es eso, Calderón por ley. Este terreno que compramos, el estado del ayuntamiento va a exigir una separación del vecino. Esa separación lo que dice es que de pared yo me tengo que separar un metro si voy a subir una casa de un piso. Pero si voy a subir un edificio de tres o cuatro la separación no va a ser de un metro. O sea, sino que la separación va a ir un metro y medio, dos, depende de la altura. Yo tengo que saber eso porque cada vez que vamos a una separación cada vez que voy a separarme voy a consumir menos espacio rentable. ¿Qué quiere decir? Que aunque mi terreno tenga el tamaño grande es una parte del terreno que voy a conseguir porque hay una parte que se va a ir en los linderos la separación la posterior va a ser de dos metros aquí va a ser posiblemente de un metro y medio y en el centro los parqueos ya me lo van a justificar con cinco. Entonces, voy a gastar espacio en los parqueos y en los linderos pero el espacio del terreno este ancho lo voy a tratar de multiplicar en altura que una cosa es lo que me cabe en un primer piso sí, sí, en un primer piso es una cosa y otra cosa es lo que me cabe hasta allá arriba entonces, ¿qué tanto puedo subir según el bolsillo? Porque cada vez que subo un piso le saco más dinero a cada apartamento un ejemplo vamos a poner un ejemplo si yo sé que por aquí los apartamentos están a seis millones cinco millones por ahí que anda de venta ya se vende ¿de qué manera yo le bajo el costo dividiendo el costo en terreno entre mayor cantidad de apartamentos siete terrenos que está aquí cuesta tres millones y yo solamente hago tres apartamentos a cada apartamento voy a tener que subir un millón porque el tejero no me costó tres ¿ok? divido el costo de tejero entre cada apartamento pero si yo me la ingenio en la distribución hago un presupuesto analizo los factores que están valorizados puedo monopolizar distribuyo el tema y un presupuesto para poder sacar seis pues entonces sencillamente lo que he dicho es que estoy dividiendo el costo de tejero entre seis y así lo puedo vender un peso más barato por el mercado lo vendo más rápido y ya hicieron la transacción me doy a entender eso que se trata otro punto entre otras cosas que voy a evaluar pero me estoy diciendo el foco principal para que le puedan poner atención hay un factor Magali que yo tengo que entenderlo en los apartamentos en las rentas el concepto moderno abierto influye mucho la persona no tiene una capacidad de entender y no hay algo en el corazón que le dice este normalmente esa intención o ese gesto es porque es una fachada que cumple con la promesa que todos tenemos de sentir que estamos como que avanzando como que estamos dando un paso hacia arriba gracias como que estamos dando un paso hacia arriba yo no puedo comprar un Mercedes-Benz nuevo de 200 mil dólares que por fuera es igual a un Nissan de 20 años es que no se va a vender si por dentro es precioso una buena maquinaria pero por fuera es un Nissan de hace 20 años lo mismo pasa con el apartamento de que manera la estructura habla expone comunica tiene un gesto que le genera en el quilino mío una tranquilidad le genera una paz porque se siente Magali seguro aquí adentro por como se percibe no son arquitectos no son ingenieros nosotros tenemos que encargar de la forma si debe ser estructuralmente muy seguro pero también debe cumplir la promesa porque una casa que una gente va a comprar o que va a rentar un brinco muy grande y si yo tuviera la posición de me gustaría que mi fachada sea algo que yo esté orgulloso de decirte miren donde me mudé o miren donde yo puedo mudar a mis hijos a mi familia a mi esposa o miren como yo siento que estoy avanzando es el factor psicológico ¿me entendió? pero si no lo tengo claro y cojo el terreno y hago lo mismo el mismo cuadrito con los mismos colorcitos y la misma forma no se va a vender rápido si cojo el terreno y no lo distribuyo bien voy a tener que perder mucho dinero si cojo el proyecto y no lo hago por la dirección correcta pues entonces el presupuesto se me va a disparar si no hago una buena evaluación en resumen y la llevo a un cálculo de un plano pues entonces no lo voy a lograr antes lo que pasaba Magali es que uno se paraba aquí y un constructor le decía ¿cuánto va a costar? ¿cuántos apartamentos que va a ir? no, le decía ¿cuántos apartamentos? ¿y qué precio va a tener? eso va a costar tantos millones y usted le preguntaba ¿y cuántos bloques se van usando Calderón? yo no sé entonces si no evaluaron el terreno si no midieron si no hicieron un plano si no calcularon precisamente qué cabe qué se puede hacer cuánto costaría ¿cómo saben o pueden calcular cuántos bloques se va a llevar? no saben pero como Magali tampoco sabe que está por allá en Estados Unidos que está en España que está en donde sea pues entonces bendito sea Dios y doy un paso grande hacia adelante sin tener claridad Magali ¿en qué me estoy metiendo? entonces antes de dar paso antes de evaluar de que lo compro lo principal Magali es esto yo la felicito por esto que usted hizo hacer una evaluación en el terreno calcular todo lo que tengo que ver para poder lograrlo ve una, dos, tres, cuatro si uno es diferente ve uno, dos, tres aproximado del presupuesto para yo poder saber ok, si me puedo y brinco hay una teoría muy interesante que a mí la habla Sormosi que es el que estoy estudiando ahora él dice muchos de nosotros no damos el brinco hacia la montaña no brincamos al vacío a nadie se le ocurre Magali brincar al vacío porque sabe o entiende o cree que no vuela y si yo sé que no puedo volar pues nunca voy a brincar al vacío ¿me entendió? entonces es algo que va muy relacionado también al miedo o a la fe ahora si un día yo siento creo que puedo volar y realmente me lo creo que puedo flotar en el aire yo brinco al vacío y me doy cuenta que sí estoy flotando que sí vuelo y ahí es lo que pasa es lo mismo que pasa con los proyectos si yo no sé lo que cabe en lo que se puede convertir en cuánto costaría pues nunca brinco al vacío y esa oportunidad grande de crecimiento esa oportunidad que nos puede dar a nosotros la libertad económica de no tener que trabajar más que ya sea el edificio que trabaje para nosotros pues nunca lo aprovechamos porque el miedo nos frenó el miedo no aterrizó porque pensábamos que si vencamos no vamos a hacer no te lo vamos llevando por etapa primero lo hacen en compañía conmigo y después que ya cuando sepan de esta evaluación qué cabe qué se puede hacer cuánto costaría tener claridad con una distribución cómo Calderón lo va a hacer Calderón irán el paso no tienen que moverse Magali no tienen que cansarse yo me encargo de todo yo predico mucho en los videos para que lo puedan hacer porque yo sé que está tan lejos lo van haciendo en pequeñas fases en etapas para que poco a poco vayan soltándose y aprovechando esta gran oportunidad voy a seguir con la evaluación voy a hablar de muchas otras cosas pero no quiero cansarla con el video ya en la reunión que tengamos después de esta llamada yo les voy a explicar pero lo quería decirle eso siento que el terreno hay muchas cosas que hay que cambiar ajustar según al entorno y ya por la experiencia sé ok pero no quiero simplemente enfocarlo en lo importante en lo conciso en esas tareas que le acabo de explicar y ya todo va a salir por añadidura voy a seguir con la evaluación vamos a volar el dron vamos a tomar la línea del sol vamos a tomar la línea del viento vamos a ver el tema ayuntamiento medio ambiente obras públicas vamos a ver el tema suelo vamos a calcular cuánto costaría diferentes opciones y ya en la videollamada yo le hago un resumen de todo yo me encargo Magali tranquilo movemos un ratito yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en whatsapp y también en youtube vamos a ver el videollamada vamos a ver el videollamada